Sí, sí, sí. Estoy todo bien. Y salud bien, todo bien. ¿Le han tomado la temperatura? ¿Aquí? Aquí no. Pero yo tengo papeles de todo. ¿De la vacunación? Sí, 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 de todo. ¿Le han pedido PCR? Eso no. Pero yo no necesito. Pero tengo todo papel. Con dos papeles ya está. Vale. ¿Se los han pedido aquí? Muy bien. Españoles también muy bien. Muchas gracias. Se nos han pedido los papeles. Sí, eso por todo, salud, de seguro. Es muy bien. Sí. Me alegro. Vale, muy bien. Muchas gracias. Prueba de COVID. Nada más. ¿Solo prueba de COVID y pasaporte? Sí, pero mira un pasaporte. ¿Ambas cosas? Sí, y nada más. ¿Te han tomado la temperatura? Sí, me han mirado la temperatura y está bien. Todo correcto. ¿Qué te parecen estos controles? Un poco de rollo, pero está bien. Bueno, para estar más seguro y está muy bien. ¿Por qué? ¿Qué tal la situación en China? Ah, pues ahí está... Le han retirado todo y está más tranquilo, pero como en principio está un poco rollo, como antes retirado todo eso, y es una... rollo. Vale, muchas gracias. Nada. Tira, Manolo. Perfecto. ¡Oh! Ok, ya está. Ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!